Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. A ver, que si hay solís, el run out está asegurado. Tendría que haber puesto la Claymore mirando para el otro lado. ¡Fallito, fallito! ¿Sabemos quién es el eléctrico? No. Ya te lo digo, el Caid... Muerto el de Verdez. El Caid está aquí. Lo puedes romper. Me han roto las Claymore, la Kali, las Solis. Voy a ganar 90 ya, chavales. Hay pulso abajo. Voy a ganar 90. ¿Podemos abrir aquí con la Kali? No puedo rotar ahora mismo. Aquí el pulso. Tíramelo aquí. Está aquí más o menos el de la Kali. ¿Pero no abrimos 90? Uy, lo he tirado mal. Espera. Ya. Ha tirado. ¿Pero por qué no abrimos 90? ¿Por qué no abrimos 90? Porque está el Giri ahí un poco debajo. Te voy a dejar encargado de una tarea, maestro. No va a haber nadie ahí, Miguel. No, es que la Solis rompió aquí hace un momento. Bueno, ¿abrimos 90 o qué? Está abierto ya. Vale. ¿De dónde salió ese tío? El dock abajo de verde. Miguel va uno para la escalera. Uno en top verde. ¿Sale o qué? No, aguanta. Aguanta. Se metió en punto, se metió en punto. ¿Qué coño? Vale, por el exterior. ¿Podéis matarlo, chavales? Alucino, me ha tanqueado un francazo. El dock está detrás. He's on the rotation. He's in a bomb. El dock está en A. Muerto. Bueno, el dock está en A por ahí. Cuidado, cuidado. En la pared. Madre mía, es la que te acaban de salvar. Es el de abajo, eh. Pulse below, pulse below, pulse below. ¿Tilin? No. ¿Sí? Madre mía, Tilin. Ya está. Se salvó de milagros. Rojas. Ahí está. Creo que la misma ropa que llevo yo. Y la cabeza. Casi. Casi, casi. Hacer predigo el impacto, tío. Hostia, el Kassarara es de elite, eh. Lo han mejorado. Mute top verde. Ahora lo mato yo. No lo veo. Sí, lo veo, sí. Morte. No estás. Es que se ha posido. Si la peña no se refuerza la pared. Estoy arriba, eh. Ahí no hay detrás de... Ahí no hay detrás de... Eso es. ¿Detrás de la mesa? Printer, printer es el último. Bueno. Ahora no lo ha pecheado, eh. Ahora no. Le he quitado el chaleco antes. Le has dado ni uno. Ahí. Justo cuando se acaba el chaleco. Sencillote, sencillote. Pues tenemos un A. Si queréis... Hacer un swap. No, vamos a sobrarla. Vamos a sobrarla. Por si acaso, que tú ya sabes. Entiendo, entiendo. Por si acaso. Ey, cojan esto, cojan esto. Porfa. Toma, ramp. Tú que tienes cara de que te guste el seda. Gracias. A ver, queremos coger vertical. Mételo, mételo. Tenderme el manejo. Ya que buena, bro. Yo... Te juro, te voy a reportar. Eh, eh... Ahí en pasillito este, eh. En puente. La ventana atrás está abierta. Las hatches están sin abrir. O sea, sin reforzar. Perdón. Hostia, que susto. Que susto está abierto. Hay ninguna de las ventanas de puente que esté cerrada. Es uno de puta, tío. Sabe que estoy arriba, eh. Thunder en... Recepción. Mírame el drone, hola. Te lo miro, qué padrón. Limpio. Arriba de main, dices. Sí, hay uno en recepción. Alguien en baño, chau. ¿Vale? Baño... Ni puta, tío. El rook está en la otra torre. En amarillas. Pero, ¿para qué coges ramp si no estás en el vertical, padre? Ya, al final... Está el Thermaid solo pulsando vertical. Hemos estado en amarillas. ¡Eh! ¡Baja main, baja main, baja main! ¡Baja main, baja main! Joder, pues nada. El rook estaba en la otra torre. El rook estaba en la otra torre. Voy a por el Shida. Joder, está en yellow, tío. Está rotando, está rotando. ¿Rotating, bro? Sí. Rotating, maesters, 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 maesters. Madre mía. Nada, el... ¡Bajando, bajando, bajando, está bajando! Maester's pushing the... He's planting, bro. Nada. Este es un normal. Esta es horrible. Bro, what the fuck are you doing? Joder. Inside. Me cago en la puta de oros, tío. Ey, pero ¿este tío qué hace? Ojalá, eh. Ojalá estuviese el bow to kick, tío. Es que no me voy a ser, macho. O sea... Siempre va con uno a la espalda, eh. Yo, 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 yo no entiendo nada, eh. Lo que acaba de pasar. Yo, Tei, ¿cuál es tu rank, bro? Ah, 30 segundos. Ah, yo un drone abajo de amarillo. Me cago en Dios. Esto va a aparecer por mi derecho, tío. Nói, estos me van a coger. Lo van a coger, eh. Qué rico. Qué rico. Lo van a coger, eso era. Trae una IQ, tío. En serio. Me mata por el puto record, tío. Mal todo me sale. Pero mientras intenta ir de abajo, la IQ. Pero sí. Y por qué espabonea por ahí, tío. Espaboneo más seguro. Me hace enrappel fuera de derecha. Eh... No hay info de... Hay nadie cubriendo verdes, tampoco. Suena ir, Clash. Voy contigo, voy contigo. Yo te cao ahí bien. ¿Y hay Maverick? Maverick holo aquí, eh. ¿Tienes la fe? No, tienes tres tíos enrappel, lo he visto. Ahí. Si te agachas, lo puedes matar, eh. No, yo, no. Eran dos ahí enrappel. Madre mía, caí. Hay otro de arriba enrappel. Arriba, arriba, izquierda. Estira una puerta de arriba. Este cabrón no piquea. Os abren la ventana del night. A la derecha de la brecha, otro de arriba enrappel inverso. Topes rojas, eh. Es que me está agobiando el de printer, tío. Me voy a cambiar el atacho en la esquina. Vale. Una loca otra vez. Uno en el tejado. ¿Cómo corría para el tejado el cabrón? Entra en el pinter. Cuente, ¿vale? ¿Qué pasa? Qué putada. Maverick muerto. Se ha muerto el Tate abajo, eh. Me matan, tío. ¡Dios! Inútil es. ¿Para qué me acercaré a este tío? ¿Dónde va mirando el tío? Voy a trackearle, eh. Porque me tiene un poco mosqueado. Muera Tate, ¿qué? Tiene 308. Esto no le digo. No me sale su nombre. Gente por top 10. Hay un printer, ¿eh, gente? No me sale. No existe su puto perfil, joder. No sé si está... Printer ahora. Muerto printer. Otro más, creo. Lo verdad es que tenéis una clase, eh. Maestro está con clase. Yo adentro el printer. ¿Qué tal? Silent, ¿cómo estás? Printer, muy tocado. Sí, la Jhin está a mitad de vida. Yo adentro. Está a mitad de vida. Estás a uno de vida. Vas a tener que a lo mejor que jugar agro, eh, maestro. Sora está hecho tri... Mierda. Va a bushear, eh. Se ha cruzado, se ha cruzado. Jhin, 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 Jhin. Ah, vale, está bien. Uno conmigo en la brecha. ¿Ha entrado? ¿Ah? ¿Aquí era, aquí era, aquí era? Vale, solo queda... ¿Esta? ¿Cuál es? ¿Cuál es Glasslog? Vendrá por ti, ¿eh? Sube por verde, si es eso. ¿Cómo es Kahn? Claro, que no plante. Lo importante es que no plante. La siguiente partida, ¿no? Entiendo. Está el Silent. ¡Qué jugada! Más buena. Ya has hablado y lo has gafado. Pues, es bastante probable. Ojo, me acuerdo en el canal viejo que en esta habitación había un cojón de spots de dron. Ruyo, podía subir el dron por el techo, colándolo por ahí. Se ven menos un poco los mapas viejos. Ahí el gol, los chetos... Ya es que... Bueno, ya es que no fue solo ayer, chetos. Fue ayer, antes de ayer, antes de ayer... Antes, antes, antes de ayer. Y antes, antes, antes de ayer también. Alguien tiene C4. Arriba, ya. Y yo. Fuera de... Lo pongo en algún lado, ¿o qué? Pues, espérate. Porque no les veo. La trampilla es de aquí. ¿Qué es eso? ¿Para la miniatura del vídeo de YouTube? O algo así. Vale, pon el C4 aquí, que yo creo que va a venir para acá. Sí, van a venir para acá. Sí, puede venir el fusil. El fusil ya está adentro, está en la hatch. A ver, ya. Otro más. Cuidado. Y el último... Dándose besitos con Tate. A ver, fralers. Relaxation, relaxation. Vale, relaxation. Vale, chichi. GG, loco. Partida más tenso, tío. Muy buen aporte el mío al equipo. Bueno. El aporte es que haya una probabilidad menos de que haya un chato a la partida. Claro. Y una asistencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!